Yo soy la profesora Alejandra Salazar, profesora de Artes Ápticas, que tiene que ver con la percepción y con el desarrollo y con el conocimiento que tienen los estudiantes del colegio a través de los objetos y a través de su entorno, por medio de lo táctil, por medio de la sensibilidad, a través de sus manos, que es como ellos aprenden a conocer y a reconocer el mundo. Por eso es que también damos mucho énfasis en el trabajo que se desarrolla a través de este remanente visual que ellos puedan tener, que puede ser a lo mejor un remanente visual del 10%, un 20%, entonces es importante que ellos vayan desarrollando ese remanente, no que lo vayan perdiendo, sino que lo que tienen lo vayan desarrollando. Y eso lo pueden ir desarrollando a través del dibujo, a través de la pintura, a través del modelado, a través del conocimiento de diferentes técnicas. Yo trabajo con objetivos priorizados, o sea, es como lo más relevante del currículum, y después trato de adaptar, de hacer una adaptación de esta actividad y llevarla, digamos, de una manera más lúdica, de una manera en que ellos puedan expresarse más libremente, que ellos puedan trabajar con los materiales, con que ellos se sientan más gratos, más adaptados, que les guste, que se sientan cómodos con ese material. Entonces, a veces una misma actividad la podemos abarcar con diferentes materialidades. Por ejemplo, un cuento de papelucho lo podemos llevar a cabo a través del dibujo, o de la pintura, o trabajar con pastamuro, o trabajar con modelado, o a lo mejor alguna técnica mixta, y de esa manera ellos van incorporando diferentes técnicas a su trabajo, y eso hace que ese trabajo se vaya potenciando también en el tiempo. En general, la pintura es algo que les llama mucho la atención. Me han preguntado mucho por el tema del color, ¿cómo se define el color? O cómo ellos llegan al color, en el caso de los estudiantes que tienen ceguera. Y ese tipo de estudiantes, lo que hace con el color es trabajarlo, pero a partir de otro sentido. Entonces, para eso hacemos actividades que tienen que ver con el aroma, con el olor. Trabajamos, por ejemplo, una clase que tiene que ver con frutas, y ellos pueden entonces, ese día pueden traer, qué sé yo, diferentes tipos de frutas, plátanos, arándanos, frutillas, etcétera, diferentes. Cosa de que ellos puedan, en esa instancia, empezar a conocer el color, pero a través de una experiencia que tenga que ver con el aroma, con el percibir el sabor, el gusto. Y de esa manera entonces van conociendo, descubriendo lo que es el color, para después ponerlo, digamos, en sus trabajos. Y en el caso de los niños que tienen ceguera, tienden mucho a trabajar más con textura, más con modelado, en este caso pinturas con pastamuro, les gusta mucho trabajar la textura brillante, o las cosas que tienen, por ejemplo, forma, ya. Eso lo van incorporando mucho en su pintura, mucho en sus trabajos, en sobrerelieve, en modelado, en cerámica. Y en el caso de estudiantes baja visión, ellos incorporan más lo que es la parte más gráfica, tratan de definir más la figura, utilizan más lo que es la parte de luz y sombra, que es lo que se ve mucho en algunos de los trabajos que están presentados en esta exposición. Para mí realmente es un agrado, un honor, que los estudiantes puedan mostrar su trabajo. Entonces siento que esto es una satisfacción muy grande para ellos y también para sus mamás y papás que están detrás también del trabajo que cada uno de ellos logra realizar con tanto esfuerzo y con tantas ganas y energía. Pienso que es muy gratificante para mí, pero también para ellos. Así que muy feliz de esta hermosa invitación que el Museo Histórico Militar nos ha realizado a nosotros como Colegio Santa Lucia.